Un grupo de mujeres de diferentes ámbitos de la vida nacional se reunieron frente al Museo de Bellas Artes para llamar a votar y marcar AC durante la segunda vuelta presidencial del próximo 15 de diciembre. Bueno, estoy aquí porque creo que esta elección puede traer una gran noticia y es que por primera vez después de que recuperamos nuestra democracia tenemos la posibilidad real de cambiar la constitución, el país está preparado, hay muchas ganas. Las mujeres necesitamos un nuevo marco donde podamos participar en su elaboración y creo que somos un país maduro, un país que no tiene por qué tener miedo que el hecho de una asamblea constituyente no desestabiliza nada sino muy por el contrario abre las puertas del parlamento a la sociedad civil, la posibilidad de generar una constitución inclusiva que nos identifique a la mayor cantidad de gente posible y eso a mis ojos solo puede ser bueno. Soy mapuche de la comunidad Coypulafquén, camino Cunco por Huichahue, novena región araucanía, vivo en Santiago. No solo las mujeres sino también las mujeres de las naciones indígenas debemos estar presentes y debemos luchar también por un estado plurinacional y plurilingüe. Soy de corazón, parte de esta campaña Marca tu Voto AC, Asamblea Constituyente que considero es la fórmula a través de la cual podemos llegar a construir una constitución verdaderamente representativa y democrática. Siendo que el Congreso hoy día lamentablemente surge del sistema binominal lo que sesga sus posibilidades de efectivamente conducirnos hacia una nueva constitución nacida en democracia. Bueno, que la invitación ahora es a que se sumen muchísimos más los que se quedaron afuera en primera vuelta que a lo mejor por temor, pensando que le podían anular su voto, se inhibieron de participar o a lo mejor porque la información no les había llegado, no se habían enterado de qué consistía esta campaña y ahora ya lo han sabido y en eso estamos colaborando también a que más gente se entere la invitación es a todos a participar. Todavía rigen los coros y supramayoritarios que han impedido sistemáticamente cualquier transformación trascendente en materia constitucional. Tomando el lema de la campaña, falta la otra mitad, el grupo leyó una declaración en la que se recordó que la actual constitución se elaboró prácticamente sin participación de mujeres y de la ciudadanía en general. Creo que es importante que la ciudadanía tenga un canal de expresión, que tengamos una nueva constitución que nos interprete a todos, la que tenemos actualmente por más que le hayamos hecho 37 reformas o no sé cuántas más, no nos tiene una falla de origen, no fue hecha en democracia, necesitamos una constitución que realmente la gente se sienta legítimamente representada. Esta democracia tiene fallas en su representación, fallas en su participación, necesitamos canalizar las expresiones ciudadanas que no se sienten partícipes y necesitamos que una comunidad se sienta parte. Esa es la razón por la cual estoy en la Asamblea Constituyente, porque creo en la democracia, quiero fortalecer la democracia, pero las democracias deben ser participativas y deliberativas. En esa ilegitimidad, ¿qué le parece el hecho que se recuerde de que la Comisión Ortúzar estuvo compuesta prácticamente por hombres? Es decir, la voz de las mujeres fue absolutamente inexistente, prácticamente desaparecieron. No es la primera vez, seguimos subrepresentadas, apenas un 18% en el Senado y un 15% en la Cámara. Por lo tanto, llamar a las mujeres, porque nosotros necesitamos que haya más mujeres, no solo en el Parlamento, más mujeres donde se toman las decisiones de políticas públicas, más mujeres incluso en el mundo empresarial, en todos los lados donde las mujeres puedan expresar su voz, sus preocupaciones y sus identidades de género. Mientras diferentes grupos han expresado su apoyo hacia una determinada opción presidencial, la iniciativa Marca tu Voto señaló que los observadores tendrán en cuenta todos los votos marcados, incluyendo nulos y blancos, por lo que reiteraron el llamado a expresarse positivamente a favor de una Asamblea Constituyente. El llamado nuestro es que nosotros vamos a contabilizar todas las marcas en los votos, ya sea en votos blancos, en votos nulos o en votos que marquen una preferencia. Y tal como fue para primera vuelta que nuestro llamado fue a la ciudadanía que marcara, dependiente de su opción, nueve candidatos y candidatas teníamos en primera vuelta y afortunadamente encontramos votos marcados en esas nueve candidaturas. Nuestro llamado también es que ahora se expresen en segunda vuelta, es que vayamos a votar, son muy pocas veces las que este sistema nos pregunta y son muy pocas veces las que podemos ir a votar por cosas que nos importan. Entonces nos queremos tomar la parte superior derecha del voto y marcar ahí opción AC, esta es una protesta pacífica, es un llamado a la ciudadanía que se exprese por algo que no nos han preguntado, porque no hemos tenido, nadie nos ha consultado qué constitución queremos. ¡Se siente, se siente a Asamblea Constituyente! Gracias. Gracias.